R.P.T. Noticias hizo un seguimiento al comportamiento de las personas respecto de su contribución al medio ambiente y el grado de conciencia ciudadana. Muchas de ellas perdieron el examen pues arrojaban basuras en las calles pensando que nadie los observaba. Y es que el ejemplo debería venir desde casa y a temprana edad. Vemos como este niño deja caer un vaso desechable al suelo teniendo muchas canecas alrededor. Porque no hay basura donde echaron. Y las canecas están ahí. ¿Cuál? Ahí hay muchas canecas, ahí hay otras canecas. Míralo, míralo. O esta señora que muy cómodamente pone la servilleta en medio del árbol teniendo más cerca una papelera. Porque estaba cómodo. Ah, y luego no es que tiene una canecas cerca y que ayuda al medio ambiente. No va a volver a hacer. Y ni hablar de este ciudadano que cruza la avenida al frente de la gobernación que disinudadamente y casi que descaradamente suelta una servilleta. Se me cayó. Se me cayó, seguro. Seguro. ¿Lo piensa volver a hacer? No, no, claro no. ¿Por qué? Porque eso es que hay que llevar a la canecas. Otras personas también entraron a la lista negra de violadores del medio ambiente y poca conciencia ciudadana. Como esta señora que lentamente deja caer un papel como escondiéndose en su pierna para que nadie la viera. En un recorrido por la calle 16 entre carreras 12 y 13 de Valledupar quedó evidenciado que muchos de los vallenatos que por ahí transitan se rajaron en el examen de una ciudad positiva. Gracias.